Música Pues que motivos y razones para odiarla Para tratar de olvidarla Pero todo me fallo Y fueron tantos los intentos que alejarme Y has que intenté enamorarme de ti Y tampoco resultó Y no quiero que sigas perdiendo tu tiempo a mi lado Si no siento amor Pues mi cuerpo es todo tuyo Pero de ella el corazón ¿Cómo podría olvidarla? Si todavía la quiero Si todas esas noches de intensa locura Están en mi recuerdo aún ¿Cómo podría olvidarla? Si todavía la quiero ¿Cómo podría entregarte mi amor? Si por ella me muero ¿Cómo podría olvidarla? Si todavía la quiero No sigas perdiendo tu tiempo a mi lado mi amor Sigue tu camino Yo sé que te irá mejor ¿Cómo podría olvidarla? ¿Cómo, cómo, cómo? Si todavía la quiero Hoy el recuerdo me mata Me mata, me hiere Porque la quise de veras Como quieren los que quieren Ese piano es Dorgeris Álvarez Decido que la quise de veras No se tornara 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 Pero ya no No se tornara Música Ay, me muero de dolor Porque esa chica me partió el alma en dos Y por eso digo que Se me parte el alma Ay, mira como se me parte mi alma de dolor y de pena Y se me parte entera Mi alma está sufriendo una horrible condena Se me parte el alma Cuando pienso en los placeres que me brinda esa morena Y se me parte entera Tú eres la chica que yo quiero conquistar Se me parte el alma Y se me parte entera Se me parte el alma Y se me parte entera Se me parte el alma Y se me parte entera ¿Cómo podré olvidarla Si con la vida la quiero? Música 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 Música